en brasil hay estados más ricos y hay menos violencia y estamos en san paulo que es un estado de los más ricos del país pero hay violencia hay muchísima violencia en san paulo tiene 96 distritos y hay sitios que hay mucho más violencia y otros que tienen menos violencia vamos ahora a un distrito que se llama itaquera que está a 20 kilómetros del centro y que es muy violento como se vive aquí en itaquera eso es una favela dentro de itaquera tiene su propia manera de vivir la vida aquí es más difícil hay mucha precariedad donde hay desigualdad hay violencia por ejemplo 30 35 por cada 100.000 personas muerden aquí en cuanto se te vas a otro barrio 0 y ya un día un día aquí se saluda todo el mundo las calles como son de muchas estrechas está en el patio de la gente y una de las personas que conozco aquí es rafael la rafael como é que se está rapaz muy bien muy bien rafael tú vives aquí sí sí moro en esa casa cuántos vivís aquí al todo son 10 personas cuál es la historia de tu familia nos crecemos no a una situación me aprecare perdemos pa y mamá y 44 cuando mi padre se falleció y mi mamá con 48 a gente acaba viviendo con un poco de dificultad cuánto dinero por ejemplo llega a vuestra casa al mes cerca de 2.800 reais cuántos son dos mil reales más o menos pues más o menos 400 euros vivir limitado tengo para comer la vida aquí en itaquera es muy distinta a la vida en el centro de sao paulo conoces la vida en el centro de sao paulo sí sí es cuestión de 40 minutos você está viviendo en otro mundo fui a estudar con iván que precisaba hacer una prueba y él me dio y aquí estaba imposible por causa de las músicas barulho una cosa de 40 minutos que yo peguei del metro para la y yo vi otro mundo y las personas sorrindo feliz comiendo que sentiste al ver lo que estaba a media hora de aquí me dio una angustia yo comencé a chorar te gusta la vida que tienes ah yo gustaría que la mejoras un poco la oportunidad de estudiar sería un sueño para mí ver mi mamá prestar una faculdade estudiar y es un orgullo me puedes enseñar tu casa sí sí este es el acceso principal cuántos pisos tiene la casa tres pisos estas casas quien las construye vosotros soy lo mismo que yo paso tres 10 años construido ya debe Te he gastado unos 100 mil reais. Veo que esta es la cocina, ¿no? Sí. Es un pía, fogón, un armario que quebró los pies. Esto es un poco peligroso, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco de que tengo que cerrar. Yo quiero subir a esta pared y poner un parapet de vidrio. Y esta es tu habitación. ¿Te gusta mucho escuchar la radio? Sí, sí. Música, unas noticias, unas cosas. Y veo que tienes un libro. Él es evangélico. Siempre tiene un poco de conocimiento. Yo también me gusta la lectura porque muda mi vocabulario.